¿Cómo consigues aumentar la conversión de tu landing page incluyendo un vídeo? Hola, soy Gema de Target Video. La landing page o páginas de aterrizaje normalmente se utilizan para campañas de publicidad en AdWords o Facebook. Casi siempre quieres que el usuario tome una acción específica, como registrarse o llamar. Si en vez de imagen utilizas vídeo dentro de tu landing page, tu CTR puede llegar a aumentar hasta en un 100%. El vídeo levanta la curiosidad y aumenta las posibilidades de que tu mensaje llegue a tu usuario mucho mejor. Crea un vídeo corto, ve el grano. En internet tu cliente suele tener mucha prisa. Puedes hacer un vídeo animado tipo motion graphic o script video, donde el guión te tiene que ayudar a atraer la atención. No hables en el vídeo de ti. Habla de tu cliente y de cómo él puede beneficiarse de tu producto o servicio. Al final del vídeo debes dejar una clara llamada a la acción, tipo regístrate, escríbenos. Porque ya que has conseguido atraer a un potencial cliente hacia tu landing page con vídeo, no le puedes dejar escapar. Y después, crea tu landing page alrededor del vídeo. Quita todo aquello que pueda distraer y simplifica. Bueno, espero que tengas mucha suerte creando tu landing page con vídeo, ya me contarás. Si quieres dejar algún comentario aquí abajo, también te puedes suscribir para recibir toda la semana nuestros consejos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!